La recién reelegida secretaria política provincial del PCA de Córdoba, Alba Doblá, ha defendido este martes que la confluencia de la izquierda, por la que apuesta su partido y también Izquierda Unida, donde se integran los comunistas, debe llevarse a cabo con fuerzas afines, desde el punto de vista programático, como es el caso de Podemos, entre otras. Evidentemente, si vamos a trabajar por la confluencia de la izquierda, tenemos que acercar posiciones. Y, evidentemente, tendremos que acercar posiciones con aquellas fuerzas políticas cuyo programa esté más cercano al de Izquierda Unida. Elaboramos desde la base programática, elaboramos desde la confluencia de esas ideas. Para trabajar por la confluencia de la izquierda, será necesario, según Doblá, acercar posiciones. Y, evidentemente, desde Izquierda Unida deberán hacerlo, con aquellas fuerzas políticas cuyo programa esté más cercano al de Izquierda Unida. Bueno, la militancia comunista está presente ahora mismo en cualquier plataforma o movimiento que luche por lo que hemos señalado en estas resoluciones. Desde la lucha contra la violencia machista, la lucha por los derechos obreros y la lucha por una sanidad en condiciones. Por supuesto que tenemos conversaciones con diferentes colectivos, no solo fuerzas políticas, colectivos, plataformas, y apostamos decididamente, y así resulta, de los documentos congresuales, por la continuidad en las marchas de la dignidad, como plataforma que engloba a numerosos colectivos de la izquierda. En este sentido, Doblá ha explicado que desde su formación se diseña un programa desde la confluencia de esas ideas y propuestas que desde la izquierda se están dando contra el sistema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!